Y taxistas en el distrito de Chitrés, de una provincia de Herrera, también cerraron la vía que comunica con Los Santos por espacio de 30 minutos exigiendo a las autoridades que vuelva a la medida de Parinón señalan que aún no hay movimiento económico para que circulen todos los taxis el mismo día. Ayer se manifestó la autoridad del tránsito a nivel nacional que van a empezar una evaluación, o sea, yo pienso que esa evaluación no debería haber empezado ayer, que dejar que los taxistas fueran a la calle a manifestarse, debieron tomar el paso adelante y hacer la evaluación correcta. Van a esperar hasta el martes, una respuesta que van a dar el martes la pueden dar mañana o pasado, y todos nos evitamos estos contratiempos de estar dañando a terceras personas que van a su trabajo, van a citas médicas. Nosotros no queremos perjudicar a nadie, pero la situación como está nos lleva a todos los compañeros a nivel nacional a llegar a este motivo para poder que el gobierno, hacernos sentir ante el gobierno y que nos escuchen, porque esta es la única manera que en este país nos escuchen a nosotros los pobres. Nosotros ya tenemos directrices del director nacional para informar a ellos que se está haciendo la evaluación a través de la Defensoría del Pueblo y una comisión que está poniendo la autoridad del tránsito para evaluar si es necesario continuar con el Parinón. O sea, que ya hay más o menos acercamiento. Sí, ya se está haciendo la evaluación y se está haciendo la cosa un poco más exacta, o sea, no sé, más real para que sea algo que se pueda justificar y que no sea algo que sea solamente un grupo que ellos lo están pidiendo que tenga que hacer como ellos lo dicen.